qué tal muchachos al parecer ya estamos en vivo acabamos de tener unos problemitas técnicos pero ya estamos con ustedes para poder echar estas retas de maden que tanto les prometimos en redes sociales pedro domínguez qué placer saludarte el día de hoy señores rubens estoy muy emocionado porque por primera vez el trabajo nos permite jugar es que ahora ya dejamos el outfit y somos chavos somos chavos 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 con el super bowl es el madre entonces teníamos que venir con el chavo chavarrieta muy mexicano en méxico muy bien para el par de partiditas como nos quieren comentando que se quiere sumando para platicar para ver qué partida quiere ver el día de hoy que podemos pues presenciar para invitarlos también a que se sumen a la convocatoria que tenemos para todos ustedes de el torneo de y por otro lo que queremos hacer es enseñarles un poco si ustedes no están familiarizados con el madre pues que vean que si es como cualquier videojuego en el que tú tomas a cualquier equipo lo controlas y es muy divertido en esta época en la que ya viene el super bowl que ya estamos en las finales de conferencias por ejemplo que puedas jugar búfalos contra los chips y correctos partes contra los box que podrás hacer a tu manera y que nos demuestren que ustedes son mejores que coches de los que están en el año así es así de bueno pues recordarles que todos los que se vayan inscribiendo aquí está en pantalla el código qr para los que se quieran inscribir para los que no puedan pues de igual manera en la página de internet de azteca deportes puntocom usted se inscribe y ya es parte de este gran torneo en donde pedro domínguez estaremos regalando porque no nos sentimos a diversos y motivos a diversos en fl y los vamos a invitar a que estén con nosotros en la transmisión de su programa 55 un viaje todo pagado porque te voy a decir una cosa los que se inscriban tienen que vivir en méxico tienen que vivir en méxico pero si ganan no importa que vivan en baja california los traemos todo pagado como ya dijo el señor de rubens el de su cartera va a sacar claro que es la compra del avión y los va a traer a las instalaciones de tele azteca para que vivan con nosotros el superbull 55 pero no es la única recompensa porque al ganador le estaremos otorgando una consola de última generación las nuevas de las nuevas si estamos hablando de que vamos a jugar el playstation usted se imagina cuál es el playstation de última generación y aparte ustedes saben que apenas hace unos meses salieron todas las nuevas consolas entonces la última generación no es que estemos hablando de consolas de hacer uno o dos meses correcto que están en boca de todos que son tendencia en redes sociales que hay gente en redes sociales que está dispuesta a venderse para comprarla no sé si acá 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 se la puede pasar este celular por favor también para estar comentando ahí con la gente que estamos completamente en vivo aquí en el facebook pues bueno como ese nivel de madre platicanos no puedes mentir porque vamos a ver en qué nivel anda sea que aquí no nos va a negatar realmente el nivel de juego no he jugado este más de 21 gran afición hasta el 20 jugaba el más de 21 de lo que entonces te quedas en el 21 saludos alex hernández también toda la gente que se va a sumar en este momento fíjate que yo juego poco el 21 no lo puedo mucho poco pero lo he jugado lo jugado poco tampoco se llevas una ligeramente si hay por ahí algunos truquillos algunos movimientos de esports entonces debes tener tips pero es que no es una cosa la mayor parte de mi tiempo se enfoca a jugar league of la otra mitad de mi tiempo se enfoca en el maden y ya el extra pues pero vamos a jugar entonces ya ya tienes algo de está bastante lo prefiero sobre otros títulos y bueno el color y vamos a ver son también entonces vamos a que quieras jugar final de conferencia de conferencia y vamos a echar las dos finales de conferencia en el maden 21 y a ver cómo nos toca entonces arrancamos con el americano con la nacional como tú digas que dice el público no lo que no la solucionada no tengo ningún problema entonces vamos con el tibia así es rapidito ya estamos con los bits de búfalo ahí estamos yo te espero ya te descansa sin libros o está conmocionado no aquí si es un protocolo con pasiones no hay ningún problema vamos a escoger un gana es lo que al búfalo pero no pasa nada nada más dime qué color vas a jugar para entonces rojo 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 nos aseguramos de los dos estar en el pro correcto sí sí como siempre del mismo nivel claro está o sea tú le cambiaste el casco o le estás cambiando el caso si quiero el retro me gusta o sea a pesar de que no se puede oficialmente pero 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 no está bien aquí en nuestro torneo de más de solos y ahora en nuestra nfl si se puede nosotros por eso está bien bueno entonces todo esto es parte de la convocatoria que ya fue lanzada acuérdense además algo sí muy importante que los cupos son limitados o sea no van a poder jugar todos los que quisiéramos no nos encantaría más que se registran todos pero el cupo está limitado entonces rápidamente se van a cerrar porque como les decimos hay recompensas bastante atractivas en juego entonces apúrense a registrarse todas las bases las pueden encontrar en las plataformas y las redes sociales de azteca y lo que yo les puedo decir es que va a estar muy interesante y que voy a tratar de abrir más de 1500 convocatorias pedro domíguez va a tu lado el público pueda participar o bueno la mayor cantidad de los que puedan inscribirse puedan participar y estén por ahí al pendiente de esta situación así es que bueno por ahí saludos ari gutiérrez que nos se transmitirán lol en tv azteca mi hermano tenemos toda la información de lol en las redes sociales de hecho ya estamos dando a conocer el tema de los rosters para ustedes también estén informados de lo que va a ocurrir en este de apertura 2021 a qué hora empieza en las 7 muchachos y es que bueno tenemos poco tiempo para jugar mi querido etienne cervantes te mando bendiciones mi hermano claro que sí bendiciones hasta donde el pronóstico el domingo pero no pasa nada nos mojamos está la razón exacto bueno pues ahí está muchas gracias a todos los que se van sumando y van comentando en este streaming vamos a arrancar me parece bien venga ya estamos entonces perfecto rando rando parece que aquí hay público en nuestra liga si permitimos el aforo porque les hicimos pruebas a todos los aficionados correctos y estos y todos pueden libre sea no es como limitados y escogimos 87 mil y entonces ellos los metimos al estadio así que nuestra liga va un paso más oye y nos vas a estar comentando lo que estamos jugando eso va a ser lo divertido porque en el torneo de él y prota bowl aparte de que vamos a jugar algunos de nosotros otros tantos vamos a vamos a estar comentando que realmente vamos a ir los criticando a todos los participantes aquí va a estar presentes a estas instancias que le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre el doctor garcía el doctor gracia también de igual manera y va a estar y de sainz y de sainz que gara y entre que gara y va a jugar en el correcto va a jugar que el alo rey obviamente va a estar obligando porque nos ha presumido que está en una y me ha dicho que es el top 15 del mundo absolutamente nada pero bueno y como sorpresa pues estarán presentes algunos personajes que no son los asiduos de azteca y son amigos de la casa que no son parte íntegramente de azteca de partes pero que estarán ahí pasando un rato estoy viendo que por aquí está haciendo tendencia el hashtag team pedro el hashtag team pedro que está haciendo en el chat o algo saben o es mi mamá la producción sabe que yo soy más afina de la producción que yo soy más amigo de la producción oye por acá no están preguntando que cómo se inscriben al torneo vamos a estar pasando el código qr en pantalla para que usted se pueda inscribir y si no en azteca deportes puntocom ahí mismo usted puede buscar las bases para inscribirse al torneo y ser parte de este gran evento que generalmente lo hacemos presencial no pero hemos visto cosas lamentables hay que decirlo hemos visto decidimos guardar un poquito el prestigio aprovechando la pandemia fue un pretexto realmente porque no queríamos volver a exhibirnos de que en el segundo cuarto ya no estamos viviendo de que ya nos cansamos de que alguien se fracturó entonces es más fácil así y ya no voy a hablar porque me necesito concentrar bueno ahí está gran pase a David Singletary que ahora otra cosa también muy importante que no lo habíamos dicho en esta transmisión obviamente el Super Bowl 55 lo tenemos en la casa esto no es nada más porque queremos una parte quiero que me digan en casa hace tres años sin googlear más bien hace cinco años quien fue el ganador de la conferencia nacional ¿te acuerdas? si yo si pero yo no lo puedo decir si exactamente entonces te acuerdas del Super Bowl te dicen oye te acuerdas del Super Bowl que fue en Arizona y inmediatamente te acuerdas de Katy Perry y su Leon Sote te acuerdas de Seattle y los Patriots no te acuerdas quien fue el ganador de la ronda divisional quien fue el ganador de la ronda y como eres es el juego que importa es una tradición de este K7 es una tradición de muchos años y que no se iba a romper este año no tenía por qué romperse no había por qué romperse estoy totalmente de acuerdo contigo mi querido Pete vamos a hacer un core batisnik a ver si puedes detener ¿te parece? o sea ya me lo cantaste ya te lo canté voy a ver tremendamente tronco con Warlton ¿a quién vas a utilizar? si no lo logro detener me voy a ver tremendamente tronco ¡ah! ¡como! 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 a tu favor lo anuncias lo anuncias eso tiene buen mérito estás preparado muy bien la vas a jugar en cuarta me gusta me gusta la vas a jugar Pedro Domínguez por Dios acuerda que lo hemos visto mira para que veas el talento de este muchacho ¡no! talento de este muchacho eso tiene que ser Maxi Pabanz ¿estás de acuerdo? ¿la agarramos a relante? ¡claro que sí! bueno ojalá así esté el partido porque si yo sale ¿cómo lo completé? ¡ah! ¡lo completaste! tremendo tetazo es mía es mi balón quiero verlo quiero verlo que empiece la lluvia de intercepciones ah o sea tú crees que bueno vamos a poner un poco de contexto permíteme voy a jugar con Ed Oliver Ed Oliver el señor de Rubens y yo estuvimos calentando a su lancet es correcto ¿cuatro o tres intercepciones con Patrick Mahomes? imagínate entonces con el señor de Rubens entonces el señor de Rubens está confiado en que pronto viene mi lluvia ¿me estabas engañando? no lo sé vamos a ver vamos a ver cuál es mi nivel real estoy viendo tu pregunta ¿tu cual crees que sea? tú cual crees que sea ¿tu nivel real? lo desconozco ¡ah! ¡salido de la bolsa! ¡ah! ¡es mi patch! ¡oh! es algo que hace es algo que hace es algo que hace y cada vez más seguido estoy de acuerdo y por eso luego termino en este por eso luego por eso luego se me conmociona y estamos en duda para la final de conferencia pero hoy cambiaron el estatus estuvo limitado en la práctica creo que esa es una señal definitiva fue algo porque salió primero el reporte y decía que estaba que había participado en la práctica completamente entonces todos en los medios oye ya participó como tú estuvo todas las snaps está perfecto entonces ya va a jugar obviamente se da cuenta el departamento de comunicación de los chicos de casa y ya de repente ah no estuvo limitado imagínate bueno pues así las cosas muy bien ahí dice que podemos que primero aportar nos ciertas y traes refresquito traes refresquito dice la producción que dice la producción tienes todo el tiempo de los amigos a las manos bueno vamos a aprovechar para mandarle a Stephanie hashtag team de Rubens muchísimas más Stephanie es igual team de Rubens no pero vaya que los aprecio les mando besos y abrazos por aquí fanáticos de los broncos de Denver también además de casar si estaremos en el Super Bowl claro que estaremos en el Super Bowl hermano no nos lo podemos perder es el gran evento del año primero el gol señor de Rubens el team de Rubens que está pasando qué está pasando con el team de Rubens que explica un saludo a Edgar Alberto Robles también que se va sumando aquí con nosotros hola Edgar muy bien primero el gol váyanos diciendo primero quién creen que va a ganar recordamos los Chiefs son el equipo a quién ven más rústico míranos son del equipo team de Rubens yo soy Bill de Búfalo correcto díganos quién creen que va a ganar y después díganos quién creen que va a ganar Pete fue la última ocasión en la que vimos a los Bill en el Super Bowl 95 6 años 6 años o sea digamos que yo tenía más memoria pero hay varios aficionados a los Bill que ni siquiera han visto campeones bueno el campeón bueno deja todo en Super Bowl en Super Bowl en Super Bowl en Super Bowl muy pocos casi nadie lo ha visto casi nadie ya de la época de Jim Kelly muchos quedan nada más de recuerdos y de que sus papás y ese es otro tema el tema si estoy de acuerdo pero bueno no voy a hablar porque es una situación muy importante para mí dice Fanny el tramo vamos a arriesgarnos Team Pedro no le puedes fallar a tu a petición nos vamos a arriesgar no me gusta que digan nos vamos a arriesgar porque como que ¿en qué nivel crees que te están considerando? no soy el favorito pero ¡Tunchao! muy bien ¿hace cuánto no cantabas un Tunchao? es que te digo ¿tú pensabas? ¿tú pensabas? ¿tú pensabas? ¿tú pensabas? ¿tú pensabas? ¿tú pensabas? ¿tú pensabas que mis tres intercepciones habían sido? sí, me estabas engañando o sea, claramente me estabas engañando pero te voy a decir una cosa no es que ahora ya lo sé y ahora no no alcancé la cuarta oportunidad no, tiene razón y me la cantaste pero ahora ya sé que estás jugando no, y por eso tú cantaste que ibas a intentarlo con Mochang evidentemente ahí tenías un poco de desventaja porque el Jardó 25 venga bueno, señor de Rubens tiene que contestar rápido porque obviamente el Madden no dura 15 minutos ¿a qué pregunta? a mí en Tunchao tienes que contestar rápido porque en el Madden no dura 15 minutos cada uno pero me quedan casi 6 minutos bueno, y si te detengo o no crees que te vaya a detener no lo sé ¿me podrás detener? dígame usted dígame yo no sé si es una yardita no, aunque sea no, una yardita pero menos bueno vamos a utilizar Bill's Drive ¿ok, Pete? Bill's Drive ok estoy muy estoy muy concentrado cuidado este Fondix John Brown Cole Beasley David Singletary ¿sabes a quién necesitamos? opciones hubiéramos invitado a nuestro amigo un fuerte abrazo a nuestro querido zombie también gran aficionado a los deportes gran narrador profesional tipazo ¡vámonos! primero y 10 sí, gran sujeto nuestro querido sombra le mandamos fuerte abrazo compañero de Azteca eSports y bueno por ahí hay varios personajes en la redacción de Azteca Deportes personajes andan muy elevados dicen ¿por qué no me invitaron? si yo los voy a hacer pedazos si yo traigo un alto nivel competitivo ¿tienen nombres? tienen nombres todos los días los tengo por ahí hay un aficionado a las chivas y esta incapacidad de... ¡ah! ¿apoco él? ¿apoco fue? sí, claro que sí si hubiera sido interesante que lo invitaran nada más para ver qué clase de ridículo podía poner en acción la verdad o sea cuando hemos o sea a él no le invitamos al protobolo original porque cuando hemos hecho cáscaras de fútbol es lamentable es correcto entonces para uno de un ejercicio de NFL estaba todavía por sigue hablando tú sigue hablando no pasa nada ya no voy a hablar me desconcentro permito jugadas grandes ya te tenía está débil y también sin mi amigo débil no, pero hubiera sido interesante que fuera Omar Villarreal que supongo supongo es a quien te referías totalmente y le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre intercepción intercepción los Chips recuperan qué lamentable en zona roja 5 infravalorada se los estoy diciendo ahorita antes de la final de conferencia real la defensa de los Chips está muy muy infravalorada sabes qué como que me acordé de la Mark Jackson bueno ahora el problema es que tengo que salir de mi garra 5 cosa que no es nada sencilla se va a intentar se hará el esfuerzo confío confío en mis hombres salió mi chión bien ya tengo respiro muy bien de esta forma ya puedo empezar a atacarte de una forma más ahora ¿cuánto tenías que no jugabas ya hace un rato ya hace un rato te puedo decir que si me he hecho un par de partiditas el el fin anterior ok no hace dos fines o sea calentando que estábamos ahí en relación con los sumerios de NFL estabas calentando sí fue hace un par de semanitas el juego de pluma te digo tampoco es que juguemos tanto ahí está tu primer vez muy bien muy bien vamos avanzando poco a poco vamos a acabar el rellón es mi estrategia hacerte enojar desesperarte que sientas que me vas a detener y cuando creas que ya me has frenado mi ataque conseguí el premio de 3 eso es bien si seguimos en vivo porque ya no encuentro el streaming dice la producción que sí así que no te saquen los ojos ok entonces estoy tranquilo tú tú no seas asqueroso por favor la gente no tiene la culpa pero dije tú no podemos leer los comentarios que no tuviste por alguna razón tú no tienes comentarios es que no me escriben ah mira ya la producción ya me traicionó ya es team fan ya ya decía yo la producción ya cambió no sé perfectamente quién es el favorito de la producción se pueden del lado de la víctima ya vi jamás me vieron muy favorito y dije necesito apoyo moral 7-0 está perfecto estamos en el mejor momento de nuestras vidas living the time living the dream muchas gracias Lenin muy amable el tema de armas muy bien este fin se gane Rubens el que no arriesga no gana dice Fanny porque puso hashtag team Pedro así es que yo soy la apuesta arriesgada soy el no favorito yo era quiero porque yo voy perdiendo pero es que yo empecé o sea recibimos como tres comentarios de me voy a arriesgar y voy a ir con Pedro entonces eso me deja ver que yo soy el no favorito soy el otro ¿qué estás haciendo? bueno ya la pausa de los dos minutos creo que ya pasó ya ya pasó evidentemente ya pasó creo que ya pasó en ningún momento me enteré pero un pasecito corto para desesperar el señor de Rubens y ahora si tienes todo el tiempo del mundo de 15 en 15 vamos avanzando poco a poco esa es la estrategia correcto ¿te sientes desesperado? no no quisieras hablar más rápido estoy bastante bien quisieras una intercepción sería bueno sí sería bueno no te lo voy a negar sería interesante poder tener una intercepción pero bueno al final del día se hace lo que se puede no creo lo voy a intentar no creo que te pueda dar el balón después ya notar obviamente 40 segundos a ver qué hacemos con eso yo sale en una situación real tú sí crees que pudiera ser sí por supuesto yo también lo creo después de lo que esto después de lo que nos ha demostrado en esta apuesta desde el partido contra Arizona ¿te acuerdas? el que acabó así desde ese partido no estoy mal desde ese partido lo que más me impresionó fue el partido contra los Ravens a ver ¿tú te acuerdas el de la ronda división de la ronda como dices contra Colts Lamar Jackson corrió para 138 yardas a Tennessee a Tennessee la semana pasada corrió 34 la defensiva de los Bills va en serio y lo más importante es que ha sabido cómo cómo ejecutar eso más bien cómo mutar o cómo preparar el esquema de juego para poder enfrentarse al rival eso es lo que a mí más me llama la función se me estaba yendo se te había pasado en la rancha por la ronda no tenía ni las para besarme eres un tipazo no pues qué querías adelante por favor con eso y más o sea quieres que te diga también que jugadas acá o que los quedan 24 segundos 24 segundos vamos a darle vamos a darle mi debilidad más grande le alcanzó a pegar pero bueno si decías esto de la defección de Bills la neta sí se portaba muy bien y yo Shalen el salto que dio respecto a la temporada pasada ha sido buenísimo o sea el tipo ya es más disciplinado ya no comete tantas locuras se le ve muy maduro todavía todavía lo hace como que uff no directo todavía lo hace como una de esas por partido sí y puede ser muy arriesgado pero es una ¿te acuerdas que cuando llegó a la liga lanzaba intercepciones hasta se hacían virales en redes sociales de lo malas que eran realmente las de Josh Allen si te acuerdas que haya dado este salto tan importante la verdad es una buena noticia para la NFL ¡Ah! 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 ¡Es cierto! ahí estaba la jugada es una buena noticia para la NFL voy a hablar yo porque tengo muy concentrado habla, habla te vas a sudar para la NFL en general de Josh Allen y Patrick Mahomes tienen menos de 25 años lo que se esperaría sería pues se puede mantenerse al nivel de Brady y de Rodgers que al menos echen 12, 15 años más todavía a este gran nivel está de Sean Watson o sea ya viene la nueva generación oficialmente hoy con el retiro de Philip Rivers ¡No! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Este fue! ¡No producción! ¡Ya no voy a hablar nunca! ¡Sí! ¡No! ¡Tú luego! La producción me distraga y antes del medio tiempo nos vamos a jugar o sea ¿me crees? ¿me crees realmente? ¡Vamos por dos! ¿me crees realmente débil? ¿Vamos por dos? no sé si débil no sé si es la palabra ¿por qué nosotros somos arriesgados? ¿le crees de bien? es diferente no es nada contra ti así somos los Bills así somos los Bills de toda la vida ¡Somos! ¡Mira nada más! ¿no le ibas a los Patriots? ¿no le ibas a los Patriots? no sé de qué hablas ah ya de plano yo cuando te bajaste del barco Patriot te hacía en el detrás pero no sabía que te ibas a hacer todavía más cínico eso es todavía más cínico más bajo más porque es rival directo exacto y fue un te voy a decir una cosa me encanta cómo están jugando los Bills y lo hemos comentado en muchas ocasiones para mí hay dos equipos divertidísimos de ver más bien igual hasta sumaría un tercero tres equipos súper divertidos tres equipos para mí súper divertidos de ver jueguen contra quien jueguen número uno los Bills número dos los Chargers y número tres los Chargers no son divertidos porque ya saben que son divertidos pero ya saben que siempre van a perder pero es divertido verlos jugar o sea si me quiero verlos perder eso sí tienen un buen libro de jugadas Justin Herbert la verdad es que está teniendo una temporada increíble o sea sí creo que es un equipo divertido de ver y Arizona me gusta mucho también a mi Arizona le disfuncionó ¡Oh! 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 ¡Hey, brother! Arizona me decepcionó muchísimo esta temporada y ahora es tu turno de hablar porque me tengo que hacer anti-Reed me tengo que hacer anti-Reed no voy a hablar Pedro así es que va a estar en silencio el strike repito no está miedo el gol vamos con el Edo ¡Uy! ¡Sius! ¡Sius! ese duelo va a estar bueno Edmonts contra Chelsea contra Edmonts pocos linebackers le pueden se pueden echar un tiro físicamente contra Travis Kelsey y Chumaine Edmonts estoy de acuerdo ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Apenitas! buen paso mira, si así fuera el juego la verdad no tendría nada que quejarme en Estados Unidos o sea que son de Patrick Mahomes jugada grande de Dios Allen que Mahomes esté sano es lo que más queremos en este partido porque imagínate que o sea obviamente nadie creo que podría quitarle mérito a lo que ha hecho Búfalo pero si le ganan unos chips con Mahomes muy tocado o sea no va a estar al 100% pero hay una diferencia entre estar tocado y estar bastante bastante sencillo entonces si Mahomes no está ni siquiera como un 60 70% creo que si sería un poco deslucido desangelada la victoria de no jugar Patrick Mahomes este partido claro y que por supuesto es de los Bills o sea ahí no hay duda alguna sí claro o sea como bien dijiste Chalkini te saca una jugada si vuelves un partido te puede sacar un toche aún así o sea así como este ¿sami Watt? la computadora me recomendó ahí te la vas a jugar no soy yo le hago ¿qué? no está bien pero si Chalkini no te puede ganar un partido con el pase está claro eso está clarísimo eso no va a pasar y si y yo llegué al máximo de sus capacidades Zapúfalo llega sano no tiene bajas por COVID no tiene lesiones entonces todo lo que Zapúfalo inclusive ha elevado el nivel de su defensa que es algo que se le criticaba ¿qué? saludos al pescadito Ruiz saludos al pescadito Ruiz correcto al gusano Nápoles a quien podría ser malabares como esos lamentables que hicimos en el protabull del año pasado sí pero bueno íbamos uno es lo que te iba a decir o sea ahora ¿cómo va a quedar? más bien en los que vayamos a jugar por parte del equipo ritual tendría que salir al campo para el que van a enfrentar el resto de la otra llave porque si no los de prota se van a llegar a una victoria para la meta ahora ¿tú realmente ves posibilidades por parte del equipo de prota de llevarse la victoria? pues mira si están están Luis el doctor mira el doctor no sé el doctor yo le pregunté a él y me dice pues que no fue pero yo no sé si eso sea cierto y aparte eso fue hace ya varios días según yo sus hijos juegan entonces puede ser le cuentan unas clasecitas lo mismo lo mismo escuché de los hijos de Inés Aince o sea que Inés sus hijos juegan sus hijos juegan entonces que puede ayudar no, no les pueden dar ahí unos kits exacto es un gran juego y tampoco es que esto sea física cuántica claro no es no es la gran ciencia estoy de acuerdo pero sí importa creo si han jugado o no han jugado entonces por ese lado yo diría que que prota no tiene muchas opciones ay que brujo que creíste te noto más nervioso te noto con men mira si lleváramos contador así como se lo llevan a campos de sus comentarios en la primera mitad habría pocas palabras en la primera mitad tenías como 60 comentarios favor no sea ridículo diciendo que en esta segunda mitad te siento no solito un saludo a Andresa Marripa que también está por acá sumándose al streaming a todos ustedes muchachos entonces dígalo ahora ahora yo voy a ser el que me hago a la otra ¿por qué? ¿qué pasa? porque me siento amenazado lo siento mi ventaja amenazada ¿estás nervioso? mi ventaja amenazada y eso no lo voy a permitir no llegó no llegó no llegó claro que no bailale bailale no llegó ¿sabes que Cole Beastly es rapero? sí, sí, lo sabía sí, lo sabía claro, lo sabía y ya se ha ido sus discos la verdad ¿buenos? Eminem Eminem ¿sí? ¿resión qué? versión NFL iba a decir Región 2 sí, sí, sí Eminem Región 2 ¡oh! Este fue un maestro de los dos puntos seis puntos seis puntos de diferencia un touchown un touchown así un poquito mira que así estuviera el juego que fuera muy bueno touchown lo compro cuando sea regreso touchown intercambio de anotaciones Josh Allen Patrick Wampons lo compro cuando ahora creo que hice mucho mucho, 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 mucho de lo que espera la NFL que hayan decidido poner este juego en la tarde y en la mañana el de Aaron Rodgers y Tom Brady que es como ya algo más garantizado sabes que van a jugar bien sí o sea que hayan decidido poner el de Chips Bills en la tarde para mí habla de que tiene una expectativa muy alta de este partido y pues quién no lo va a tener ¿no? ¿no se acuerda? o sea el tema como ya habíamos dicho es Mahomes y lo estás haciendo y buen paso a fallar los dos pasos está jugando muy bien está jugando muy bien lo estoy haciendo jugando creo que creo que le voy a mandar mi currículum perdóname si te quité el mérito creo que le voy a mandar mi currículum al head coach no estoy haciendo muy bien si Eric viene y se llega no lo ve ¡y! ¡captura! lo que pasa cuando uno es soberbio ¿eso es lo que pasa? pues es que yo le estaba dando el mérito a Mahomes y tú me lo estoy de acuerdo con eso Segunda y 17, Pit Ah, abriendo forma así Que profesional Que profesional Pum Nooo La jugada de partida Micahide Vamos a seguirle dando Pit O así estamos bien Yo soy de esos Yo soy de esos como los del meme Que cuando va perdiendo Se hace para adelante, inclina la silla Y guarda un silencio Y se pone en serio Y se pone en serio, así soy yo ¡Ah! ¡No crees! ¡Este Ford! Jugada de engaño, Pit Jugada de engaño, lo siento, ¿estás bien? ¿Crees fuerte? ¿Crees fuerte levantar de este asunto? Espero que sí, espero que sí Hablaría muy mal de mí Vamos a dar un buen de campo, nada más para no dejar No hay necesidad de sumar dos puntos Ya sería muy sobrado en mi parte, ¿estás de acuerdo? No, ¿por qué? Vamos por el punto extra Si tú confías en tu ofensiva ¡Se falló! ¡Se falló! Esos puntos cuentan al final Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Así es que empate Empate Lo paras cuando sea, ¿no? Sí, claro Se viene 22-22 Entrando al cuarto-cuarto Mahomes y Josh Allen Lo compro, lo compro No, en cualquier momento Y ve, se viene la lluvia Se ve en el cielo que viene la lluvia Está nublado, está nublado Está como escenario de película Que ya cuando llega el clímax Se nubla Y cuando tenemos ganador Oye, entonces, ¿sí crees que parimos con las intercepciones? Creo que es probable ¿Sabes? O sea, si no está sano Obviamente intentará forzar más ciertas cosas que normalmente nos forza Entonces, sí creo O sea, y la defensa de Pierce No está jugando ¡Uy! ¡Oh, no! Le tengo una mano Es que, a ver, estaba de espaldas Y se lo lanzaste ya atrás Y no sé, vamos a seguir en la vuelta Pues es que son videojuegos Aquí no Aquí se podían ¿Alguien cualquier cosa es posible? Sí, sí, sí Me falló mucho Vamos a ver, vamos a ver ¡No, no, no! ¡Otra vez al centro, Pedro! ¡Puro swagger! Mira nada más a mi Johnson de toda la vida ¡Vamos a jugar! Estoy decepcionado Aparte, aparte Taron Johnson Él es lo que interceptó Bueno Y conseguimos el touchdown Sí, sí, sí Con 101 yards Y en la misma posición ahí en el centro Me pasó lo mismo que a la mano No es lo que... ¡Ahí al huequito! ¡Al huequito! ¡Al huequito! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Copiesle! Dos touchdowns del rapero Pete Aquí sí podemos echarnos una... O sea, la verdad Has capitalizado bien lo que... Lo que he dejado Te... Te... me pusiste nervioso Todos aquellos... Saludos a todos aquellos que ponían Team Pete Digo, esto todavía no acaba, pero... Entonces, ¿por qué no saluda? Ya lo estoy dando por hecho Aprovechando que les mandamos un saludo ¡Ah! ¡Bien vista! Está en el rango todavía Acabamos de perder 3 puntos posibles Sí, sí, sí Y eso puede ser costosísimo Costosísimo O sea, todavía estás en el rango Y todavía no acaba el tercer juego No, 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 no Ahí estamos, 31 segunditos ¿Qué vas a hacer con 31 segundos, Pete? Voy a no... A tratar de no equivocarme Porque... Ok, ok Soy propenso ¿Cuáles han sido los problemas? Mira, te voy a decir... Te voy a decir una clave para que me ganes Y mi hermano la sabe mejor que nadie en el mundo Sí, ¿cuál es? En zona roja Tengo una tendencia muy grande a lanzar intercepciones ¿En zona? Pero tus decepciones de otras... Sí, sí, yo sé Yo sé, yo sé Por eso te digo Si... Si... En algún punto del partido Logro regresar a zona roja Ahí tienes una ventaja ¡Oh, qué golpe! Y de milagro, ¿no? Ahí tienes una ventaja Porque en zona roja Por alguna razón Ajá Te escucho No... Son más interceptables 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 Muy bien, segunda y diez Y mandas a pase Esta jugada ya la vi, Pete Si me la vuelves a hacer No sirvo de nada Un saludo a todos los fans de los Beatles de Buffalo Espero ser un digno representante De la Pills Mafia De la Pills Mafia ¿Y tú? Este saludo a los fans de Kansas City Creo que no hay muchos Creo que apenas estamos saliendo del hoyo Te la vas a jugar, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo? Claro ¿Pues ya dónde estamos? Estamos en Diarra 35 ¿Tienes miedo, Pedro? Estamos en Diarra 35 A ver, tienes otra oportunidad de recapacitar Tienes otra oportunidad de recapacitar Piénsalo bien Piénsalo bien ¿Por qué me la jugarías? Ahí está Ahí está la corrida Ya la vi El siglo XXX Bien, pase Bien No, no No lo puedo hacer así, Diego Me está jugando mal la computadora ¿La vas a jugar, seguro? Me vas a dar grande Sí, sí Mira Andy Reid me puso el ejemplo el domingo pasado ¿Estás de acuerdo? Sí, sí O sea, él Él Decidió jugársela cuando no era lo recomendable Cuando muchos pensaban que Era incluso hasta arriesgado Que podían ganar el partido sin necesidad de arriesgar así la bola Andy Reid lo jugó Voy a ser fiel a la filosofía Jugada crucial, jugada crucial Ahí está Muy bueno Se respira Se respira Se respira en Kansas City Se respira en Kansas City Se respira en Kansas City Wow, ahora Todavía tengo que anotar O sea, esto no fue nada No, no fue nada Cuarta oportunidad importantísima ¿Tú me quieres anular para que baje mi guardia? ¿Quién te va a anular? Te quiero anular para que baje mi guardia Eso nunca lo había escuchado a mí Y consigue otra intercepción Ya descubrí Pero no te va a funcionar Estoy consciente No, no, para nada Estoy consciente Micah Hyde o Poyer Los dos Gran perímetro, ¿no? ¿Cuál es el mejor safety de este partido? Porque Tyran Matthew Así como me digas Muy atrás, muy atrás No, no, no Está muy parejo No desmerece Yo me quedo Hoy por hoy Me quedo con Micah Hyde tal vez Hoy por hoy Hoy por hoy Hoy por hoy Pero Tyran Matthew Es un gran líder Eso le da un plus impresionante Así Bien, fuerte Vuelto chavo Vuelto chavo Ahí juego, ahí juego Ahí juego, ahí juego Pudo haber muerto En esa cuarta oportunidad Y rescatamos el juego Ahí está Stephanie festejando Misto chavo, muchas gracias Fanny Beltrán dice Se los dije Si gana de Rubens Muy bien Muchos saludos Cuando la reta Dice Andresa Marripa Pues cuando quieras Mi hermano, la armamos Vas por el puntito ¿Qué? No, no ¡Qué terrible patada! Dios mío Sigue empatado La bola está Yo deje 3 Yo deje 1 Yo deje 1 De 2 y 1 Pues fueron 3 Ya deje 1 Es que esto No sé si aparece ahí En el En la pantalla Ajá Escuchamos El control de la patada Cuando tienes que poner la dirección Se ve muy fácil Es más difícil Que lo que parece Porque tienes Tienes que atinar lejos Al centro Te mueves un poquito Y ya no tienes oportunidad Entonces No nos juzguen No nos juzguen No nos juzguen O si haganlo Pero no están tan severos Tranquilos No nos juzguen En las manos Te las regalé Ya estoy taqueando con el coreback Dios mío Los chips ¿Y el team de Rubens? ¿Dónde está el team de Rubens? Terrible Terrible decisión ¿Dónde está el team de Rubens? ¿Cómo les empezará a ellos? Cuando va a ser mi sesión ¿Regresa? Sí Después de haber cometido un error así O sea, mentalmente está dificilísimo ¡Oh! ¡Gran Krugan! Sí, o sea, imagínate Tú haces el touch out Imagínate que O sea, no fue el caso Pero que lo hubieras detenido Y que te dan todavía la oportunidad De regresar De estar en el partido La neta sí tiene Sí, 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 sí Tiene que tener una mentalidad De... Y ahora... O sea, antes ¿Tú, güey? Hay juego todavía Hay juego, hay juego Estamos a un touch out Un touch out Un touch out con conversión Así es que todo tranquilo Sin conversión No, para ganarte Yo no voy a empatar Discúlpame Si las matemáticas no mienten Oye, te ríe una patada Ando muy mal en este aspecto Mis equipos especiales O sea, me la mandaste ya la yarda 25 Ya regalito De cajón Mis equipos especiales Están entregando el partido Lo están poniendo en charola de plata Ahora sí Nada, nada bien Ya no puedo lanzar intercepciones O sea, creo que Creo que nunca era ideal Ahora Ahora sí también Ahora sí Ya ni me digas Vamos a ver La tensión Se puede cortar La tensión con un cuchillo Se puede cortar la tensión con un cuchillo En este momento ¡No! ¿Qué se pegó? Son tres No me vengas tampoco con tonteras Nox es crack Nox es deus Nox no existe Velo Velo, ahí está Velo por encima Con permiso Tres Me dio miedo dejarla Nox es dios Nox no existe Nox es dios Nox es dios, Pit ¿Por qué mi defensivo se quedó para...? ¡NOX ES DIOS, Pit! ¡Tómalo! Tres Venga Venga, Vils Mafia Venga, Vils Mafia Se pone el juego al limite, por ejemplo, si ahorita faltaban 50 segundos, me paro y me pego a la televisión Y si pierdo, te aviento el control en la cara, o sea, te lo advierto de una vez Qué bueno saber que eres un gran perdedor Te lo advierto de una vez Nos da mucho gusto Por si llego a perder, cuidado Qué bueno que avises, ¿no? Me da mucho gusto ¡Debi, sigo, Tarek! Te estoy aviseando por tu bien ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Atamos o vamos por dos? ¡Qué ridículo, sobrado! ¡Fuégatela, sobrado, fuégatela! ¡Claro que no, Pitu, nos falta mucho tiempo! ¡Es un engaño! ¡Es un engaño! Todo va a depender de la defensiva ¡Es un engaño! Esto es bueno, tranquilos todos ¡35-35! Imagínate que hubo un juego Estamos dando un digna final de... ¡70 puntos! Digna final de conferencia Quizá me pasé con una intercepción No creo que Mahomes se lance a dos Bueno, el Super Bowl En el Super Bowl, el lanzo dos ¿Te quieres hincar o...? En el Super Bowl 54 Sí, y a ver si ganó Sí, sí ganó Exactamente Podría repetirse ¿No lo sabemos, o sea? No es garantía de nada No es garantía de nada Estoy de acuerdo Bueno, aquí ya Ya llegamos al clímax Ya, anda 25, venga Clímax del juego Todo el tiempo del mundo Donde salen las legimas Movimientos Muy bien ¡Oh! ¡Le guardo un proverso! Te digo que mi Mike a Jaico es todo Mira, ¿podría jugar al consumirme el reloj? Y buscar un gole campo Y buscar un gole campo Pero mis equipos especiales han estado tan mal Que creo que sería la peor forma de intentar cerrar Ahora te voy a preguntar ¿Vas a sacar jugador o no? No sé, habría que ver las estadísticas Porque... Es que es complicado La técnica de la carrera de balón es complicada Y aparte, ¿sabes qué? Creo que esto es muy parecido a lo que podría pasar Son tan buenos lanzando que ¿para qué pierdes tiempo corriendo un balón? ¡No! Aquí es cuando cada quien empieza a pelar A sus jugadas Que en teoría deben funcionar Solo se funciona, ¿no? ¡Cuidado con Livion Bell! ¡Cuidado con Livion Bell! ¡No, no, no, no! ¡Sí, mi... ¡Se la se va a bailar! ¡Vay Miriano, no! ¡Dios mío santo! Esto se está poniendo bien complicado, ¿eh? ¡Bien complicado! ¡Bien complejo, Pete! ¡Bien complejo! ¡Oye, regresó Clyde Edward Siller! Estoy muy feliz ¡Clyde Edward Siller! ¿Estás sano? Te voy a decir algo Williams no lo hizo mal, ¿eh? No, 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 pero... ¡La neta! Pero para el Madden sí importa mucho la calidad Ah, para el Madden sí Creo que no voy a ganar el partido con él No, tal vez con los otros Pero yo mejor para el tiempo ¡Ah! Mejor para el tiempo ¿Cuántos te quedan dos? ¿Te quedan dos? Tú sabrás ¡Uy! No regresa Will Return soon Nos quedamos con Mike Milano Claro que nos quedamos con él Bueno, eso es un poco de lo que vamos a disfrutar, muchachos En el torneo de Madden Para todos aquellos que quieran inscribirse Y que quieran sumarse a la convocatoria Va a estar bastante bueno Bastante bueno Ya veo el nivel 35-35 Sí, sí, está bueno O sea, la neta... Andamos a nivel, Pete Cualquiera puede ganar No, no, no es para desmerecer O sea, no somos expertos Pero tampoco así que ustedes digan ¿Qué... ¿Qué pérdida de tiempo? No, qué mal nivel No, para nada ¡No! ¡Bloqueado! ¡Mike Milano! ¿Listo, Pete? Vas a correr Vas a... Es que lanzar ahí es peligrosísimo, güey Ah, acuérdate lo que te dije Pregúntale Pregúntale ¿Qué? ¿Qué? Que en Zona Roja Tiendo a lanzar intersecciones Por eso te digo Ten cuidado, güey Y sobre todo Y sobre todo en momentos... ¡Motakevich! Con Tyreek Hill Entonces, cuidado Puede haber una intercepción ahí Cuidado Y no quiero que lances a la izquierda Porque ahí está Mike Cajay Te estoy avisando desde ahorita ¿Tú qué crees que vaya a Tyreek Hill? Tyreek Hill Por eso estoy con Matakevich Y si no Cuidado que ahí está Mike Milano Ya te lo dije ¡Ah! Lo sabía Lo sabía Lo sabía Bills Mafia Necesito sus buenas vibras Un minuto treinta y ocho Para sacar las papas Un juegazo sería de verdad Sí Sí, esta situación Ya no vean la final de conferencia Esto está mejor Si llegaste, caral 42-35 en minuto treinta y ocho Punto cham Punto cham Punto cham Sí Creo que va por ahí el asunto Vamos a ver Vamos a ver Muchachos Vamos a ver Ya cambiando formaciones defensivas Ya, o sea Ahora sí Ya estamos en el momento De cerrar el partido Ah, ya vas a cerrar el partido O sea, tú ya te vas a dormir O sea Ahorita estoy en el momento De que puedo permitir Lo que quieras De cinco o seis yardas No me puedo dar el lujo De regalar Una jugada de treinta o treinta y cinco yardas Sí Vamos a ver Aparte porque yo sale Obviamente tiene el brazo Para hacerlo Una disculpa si ya no hablamos Pero ¡Espasme! ¡Espasme! Pero la gente Está bueno Está bueno Depende del señor El señor de Rubensiano Depende Oh ¡Oh, oh, oh! Yo sale presionado ¿Qué hizo? Un minuto ¿La vas a jugar? Pues claro que nos vamos a jugar ¿En qué punto vives? Aquí está todo el partido Cuarta a ninches Aquí está todo el partido ¡Vas por los hinches! ¡Vamos! ¡Por las hinches! ¡Hinches! ¡Vas por las hinches! ¡Venga! ¡Ajá! Cobertura hombre a hombre No, 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 no Yo sigo en la misma No te regalo las jugadas grandes Si vas a jugártela con yo, Charlie ¡Ah, no! ¡A lanzar! Como los valientes ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien Muy bien Y vamos a parar el tiempo Claro que lo vamos a parar No hay prisa aquí, Piz No hay prisa Nosotros vamos paso a paso Construyendo la ofensiva No, no, está perfecto Entre más tiempo te tomes Yo me... Nada más no te pongas nervioso Yo mejor ¿Crees que Josh Allen lo tenga? No sé si Josh Allen lo tenga 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 Anota Ah, ya, Gilmar Ville Formación de Gilmar Ville Ya, de Rubén Ya, de Rubén Tienen 50 segundos ¡Y ya tienes el señor! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Sam! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Realiste bien la ley Oye, Devin Singultari 125 de general Para que veas, eh Estamos explotando al corredor Me mataste con Devin Singultari Ve con Singultari Ve con Singultari Eso Tiempo fuera A ver 42, 35 ¿Cuánto? ¿En qué yardas estamos? 16 segundos Yarda 40 Y necesita forzosamente Un touch down Los chips De Pedro Domínguez Y Patrick Mahomes Contra los Bills De Josh Allen Y el señor de Rojas ¿Nervioso? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡No se sale! ¡No! ¡Completo, completo! 400 chatas Y yo salí Salienta puro ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! Pues es que ya, mi modo que... ¡Ah, es que ya no tienes tiempo fuera! No, ya no Ojalá este acuadre el señor de Rojas Para que vean sus nervios Aquí La jugada Esta puede ser la jugada Cualquier cosa puede pasar Esta básicamente es la jugada Josh Allen se está tardando ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No! ¡Los Chips están en el Super Bowl! ¡Qué buen juego! ¡Qué buen juego! Segundo... Gran juego, Pit, gran juego Mira, iba a lanzar Pero no me podía pensar Muy bien, muy bueno Muy bueno, Pit La verdad, muy bueno Ahí lo tiene Gran partido, muchachos La verdad estuvo tenso La verdad estuvo muy tenso Muy En los minutos finales Me espantó Está muy lejos Porque yo Shalen Yo Shalen tiene el brazo Sí, sí Yo Shalen tiene el brazo El tema es Me golpeaste Ibas caminando para atrás Y te voy a decir Si me hubieras lanzado Sí concretabas Sí, si me hubieras lanzado Desde la primera Las posibilidades eran más grandes En eso estoy de acuerdo Bueno ¿Tenemos tiempo producción o ya terminamos? ¿Se quieren echar otro? Ok A ver, la americana O sea, imagínate un partido 42-35 Más de 400 yardas Le voy a tomar una foto 400 yardas Para correr el domingo Si el domingo el partido no está así Si el partido no está así Si el partido no está así El domingo se está muy decepcionado Muy decepcionado ¿Vamos de foto? Ya, ya, ya Lo paso luego Si no hay 800 yardas entre los dos Si no hay 11 touchdowns entre los dos Voy a estar decepcionado Si yo no lo pudimos hacer Qué buen partido O sea, es posible Qué buen partido Es posible Si, si Es posible Y aquí había más gente Entonces el factor del público No me pueden venir a decir Que estoy totalmente Bueno, ahora Como todo en esta vida Hay dos versiones ¿No? De un lado ya tenemos la americana Ahora vámonos con la nacional ¿Te parece bien? Escoge tu primero Yo escogí primero de los chicos Ok, ok Me quedo con Tampa Bay Con los Con los Buccaneers Con los Bucs Entonces me tocan Los Packers De Aaron Rodgers Ok Voy a poner también tu pie Ahora vuelvo Ah no, aquí tengo el celular Ahí está Tampa Bay No huya Claro que no estamos huyendo Todavía hubiera yo perdido De manera lamentable Pero no No, no Fue un gran juego Fue un gran juego Fue un gran juego Y te ganó Lo siento Bills Mafia Lo siento en verdad Si es que hay No se dio control ¿All Pro? Te cambiamos de control Siempre All Madden All Madden No, es que All Madden Hace más difícil Así le tienen que enseñar A la gente Tranquilo Ah bueno Ustedes pueden jugar Como ustedes quieran Hay muchas versiones Está el No me acuerdo Cuál es el primero Son jugadas Son cuatro niveles Son cuatro niveles Según yo es Pro All Pro All Madden Y Legendary Según yo son cuatro niveles Vamos a jugar con el Color Rush ¿Estás de acuerdo? En nuestra liga se puede hacer lo que sea Y quiero El casco reto ¿Sabes qué? Yo creo que por eso pierdes Porque rompes las reglas de la liga Como rompes las reglas originales de la liga Te sabotean los reps No, yo estoy bien Y por eso pierdes Acuérdate que Tom Brady es amigo de los reps No, no, no Acuérdate que no Lo dejaron ahí bailando Sí, es cierto Es usted Es usted Muy bien muchachos Es usted el encargado De poner el Simulation Quick Presentation Y Random A Random A Random Sí Como el partido A ver lo que caiga Rando Ahí estamos A ver el clima que caiga Jueguen muchachos Una disculpa si no los leímos Pero estaba muy tenso el ambiente Entonces vamos a aprovechar ahorita Para Ya llevamos casi una hora de transmisión Una hora jugando Mis comentarios No cargan No sé por qué Pues te estoy diciendo desde hace rato Por eso necesitaba yo Pero es que ya Ya me salí Ya Pues bien ¿Ve? O sea me parecen los mismos ¿Ahí estamos? Sí Ahí está Pero me Me Miles Garrett Miles Garrett Muy bien Ya teníamos Como que hemos jugado Yo creo que es eso No estamos jugando como realmente debería jugarse Estamos en el estado de Tampa Bay Esto no es el Super Bowl Tendría que ser en Lambo Sí Exacto Y entonces O sea crees que ese fue factor Yo creo Según yo eso es a tu favor No 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 Me motiva a estar en territorio rival Te motiva a ser la visita Por supuesto A mí me desmotiva A ver ese uniforme también Feo Es que está horrible Pero velo con retro Porque los números son grises Y el casco no tiene nada gris No combina ¿Cómo no va a combinar? Se ve horrible Por Dios Pedro Se ve horrible A mí me gusta Y es lo importante Exactamente Exactamente Con que tú estés a gusto Con que tú estés a gusto Tom Brady Eres lo más importante Mira De toda la vida Qué bonito ¡Mira nada más! ¡Vamos! ¡Chris Goodwin! ¡Seis puntos! ¡Puntitos lentos! Acaba de empezar el partido No lo pueden alcanzar Esto fue muy rápido Fue inesperado No queríamos Te digo Qué bonito lanza Tom Brady O sea no es nada Contra Josh Allen Pero cuando juegas Con un señor De tanto Un brazo No pero es que Son distintas formas De ser efectivo Uno jura potencia Otro no tiene experiencia Oye hablando de este partido Me gusta muchísimo O sea de verdad Agradezco el Bruce Brady Tal vez en otra época Hubiera sido más emocionante Pero aún así Creo que fue Un gran partido De conferencia nacional Y ver el Rogers Brady También me emociona muchísimo Es el primero Post temporada Que se van a enfrentar ¡Packers! 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 Yo soy Tim Brady Toda la vida No hay manera De negarlo No puedo entender Nunca Los que siguen diciendo Díselo a Lalo Ruiz ¿Cómo no va a ser El mejor en toda la vida? ¡Vámonos! La semana pasada Hablamos ¡Deja de mi favor! ¡Ah! ¡Tú chau! ¡70 días! Mira Aquí no pasó nada Estoy dudando Que igual hicimos Muy malos Igual hicimos Igual de buenos Bueno eso dice La semana pasada Tuve que discutir Con él 40 minutos Este tema Ese es el problema Que das pie a la discusión No hay discusión No hay discusión Después de ver O sea O sea Puedo entender Que digan Me cae mal Eso Nadie le cae bien A todos Es odioso Claro Me cae borno Es falla Lo que quieras ¿Cómo no va a ser El mejor en toda la vida? O sea Lo difícil que es En la NFL Ganar Se representa Con que Drew Brees Tiene un Super Bowl Aaron Rodgers Tiene un Super Bowl Russell Wilson Tiene un Super Bowl ¿Correcto? Peyton Manning Peyton Manning Con todo lo grande Que fue Tuvo dos Super Bowls Y este tipo Y este tipo Lógico que conoce Es llegar a Super Bowl Si llega Va a ser el décimo Décimo En la carrera Imagínate Seis anillos Pero déjate eso Dominó 20 años La conferencia americana Lo metes a la nacional Está en la final De conferencia Primero año En un año Con pandemia A los 43 años De David Y te lo dijeras No, pues es gracias Al equipo No, el jugo bien 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 De la liga De la liga Si fue Travis Clancy No, no, no El líder de pases De touchdown Ah, de pases De touchdown De yardas fue James Winston De pases De touchdown James Winston También Por eso James Winston En los bucánes Estamos ahí En las intercepciones Sube Exacto Los números los tienes Los receptores te ayudan A tener los números Pero de ti depende Que no entregues el balón Que seas inteligente Que sepas cuando Puedes arriesgar Que sepas cuando Tienes que correr Mike Evans dijo Tom Brady A su delante Nada más está jugando Ajedrez Y depende de que nosotros No nos equivoquemos Para que el equipo Bueno, o sea Ya cuando tus compañeros Dicen Si nosotros no nos equivocamos Ganamos Es de que Obviamente La grandeza de Tom Brady Solamente la puede pararte Pero Es válido Vamos a verlo Se frenó a Tom Brady No se frenó a Tom Brady Se ganó O sea Aaron Rodgers Ha jugado Un Super Bowl ¿Qué pasó? ¿Por qué entraste? Para ponerte en tu lugar Para que sepas Que no va a ser tan fácil Para que sepas Quién manda aquí Juntos aquí Sí El perímetro De los box No se me hace tan bueno ¿No? Pero mira Nada más ¿Quién es? Dime el nombre Por favor Jason Pierre Paul Con dos dedos Quiero interceptar un jugador Que literalmente Tiene siete manos Sí Siete dedos Siete dedos Siete manos Estoy armando mi estrategia Así ¿Y de qué va? Y no quiero que ¿Y de qué va la estrategia? ¿Ya te había frenado? ¿Qué? ¡Chris Goodwin! ¿Ya te había frenado una vez? ¡Uy! ¿No te asustas ese pito? ¿No te asustas? Pero vamos enfatados ¿Por qué habría de De haber miedo de asustar? Estoy jugando contra el mejor De todos los tiempos Es correcto La derrota sería lo normal La derrota sería lo normal ¿Sí? ¿Tú lo crees? Contra Brady Sí O sea Yo no lo sé O sea Me sorprendió que salía Ahora creo que Brady Todavía juega con menos presión No sale favorito No está en su casa Aaron Rodgers Ya le urge Ganar a otro superbol Si gano otro Pues soy todavía más grande Pero si no Si no lo gano Soy muy grande Y si lo gano Soy más grande Entonces No hay pierde para ver Ahí está Leonardo El tío Leonard The Leonard guy ¿Por dos? Por dos ¿Sí? Sí Por dos ¿No? Por dos ¿Tú quién crees que gane este partido? ¿Quién creo que gane este partido? En el partido O sea O sea La final de conflicto Es que la experiencia de Brady Puede pesar muchísimo Pero dijiste en el podcast Que Ah, qué buena partida Packers Me fui Packers Sí, me fui Packers ¿Sabes que es que también Brady Me importa mucho cómo cierra? Desde su semana de descanso Antes de su semana de descanso Perdieron tres de los pasados cuatro Sí Se fueron a su descanso Y regresaron y no han perdido Y están jugando mejor Muy bien La defensa A pesar de que todo el mundo se ha armado especulaciones de que no, Bruce Evans y Brady están peleados No, 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 o sea, tienen una relación fuerte, fuerte, pero... Pero porque los dos son... Son de carácter fuerte Sí Son de carácter Y son de que los dos tienen la jerarquía Y te digo algo O sea, Brady nunca va a salir a decir Yo, yo soy un Max Pero el hecho de que Bruce Evans lo deje coachear literalmente Pues habla de que sabe que Brady tiene mayor injerencia Sí, sí, estoy de acuerdo Y que la verdad tiene mayor posibilidad Y no creo que eso sea algo malo para un líder O sea, si reconoces que alguien lo puede hacer mejor No te lees ¿En dónde vas a ver el Super Bowl tú, chacho? Por Azteca 7 Por Azteca 7, claro que sí No esperaba menos Uy, qué buen pase con Tony El Big Buff El Big Buff Barrett Como que Barrett Me faltaron capturas de core de Barrett Este año me faltaron Es que el año pasado te acostumbraste Sí, claro Sí, claro ¿Sabes quién también hubo un momento de su carrera que también me decepcionó muchísimo? Big Beasley Big Beasley era un gran cazacabezas Después cambió de posición No hizo bien las cosas Y nunca más volvimos a ver una temporada así Luego llegó a los títulos Aparte te llegó algo En títulos se supo que el tipo era de estos clásicos Que llegaba tarde Que entrenaba a medio gas Que cuando cobró su primer compitado Era un títulos Sí, o sea Es que es eso Esa parte creo que importa mucho En entrevistas que escucho de gerentes generales O ex directivos Muchos dicen que ellos preferían no equivocarse en el carácter Porque si te equivocas En el jugador Es una suerte Es muy posible Pero en el carácter no Porque Lo mental no se puede Porque aparte Te concha Y en eso Tengo O sea El ejemplo otra vez Hombre Ejemplo de profesionalismo Un tipo Que tiene No tendría necesidad de pararse a entrenar El siguiente día Que fue a jugar Su partido Y lo hace Porque es profesional La etiqueta Tiene que trabajar Esa no Esa no Esa no Esa no Esa no Ah, el cambio del carrera Que agarro lo agarro No Sí Me agarraste El prevenido Escojí al color más lento Se acuerda más lento Que Omar Villanera Yo he visto a Omar Villanera Como portero Fíjate que no Así como que Corriendo, corriendo A las retas Si fuiste Bueno, en la reta Sí Es cierto No, no te acuerdas Que alguna vez Llegó a estar en el equipo De Azteca Deportes Pero era portero No, no En el equipo Que hasta Hasta se apodaban Las pipas Él con alguien más Ah, era con Sí, sí Estaba adelante con él O sea Se apodaban las pipas Sí, sí, sí Pero no Como quien estaba Ellos Ellos creen Que era razón De orgullo Para la neta Era razón De orgullo Era pipas Estacionadas Todo el tiempo En el campo Mira Ronald Jones Primero gol Está Está más Más Trabado Este Sí Lo siento Que así va a ser Pero ¿Qué tal Cómo empezó? Lo siento Que así va a ser Porque O sea Los dos Son tan inteligentes Sí, sí Lo creo Que A veces Pueden llegar hasta A sobrepensar Las cosas Sí, lo creo Sí, lo creo Pero bueno Te decía De la defensiva De los bucaneros Yo sí pienso Que el perímetro Se queda corto Sí O sea A ver El grupo De linebackers Realmente Es el talentoso Ahí Ya son dos Te chingos Me estoy haciendo muy mal Estoy hablando Del grupo De linebackers No, ya no me he hablado Me estás Te diste cuenta Te diste cuenta Que si hablaba Me anotabas Y me has Claro que no Pedro Te voy a decir una cosa Tenemos vistas En la página Y hay que estar Platicando En relación Escríbanos Muchachos Escríbanos Por ahí estamos Hemos estado Mandando saludos A todos ustedes Váyanse sumando Y cuéntenos Quienes son Los favoritos De cara El Super Bowl ¿Qué piensas De The Weeknd En el Medio Tiempo A mí me gusta ¿Cuál más te sabes? Yo la neta No me sé La del más allá De grinding By the lights Más allá de esa No me sé ninguna Pero tienes tiempo Para actualizarte No me sé Tranquilo ¿Tienes tiempo Playlist? ¿Tú no vas a hacer Playlist? ¿Para practicar Las dudas? Pero más Sí Tú eres más Pero más Entonces Deberías hacer Un favor En la comunidad Y Hacer Para aportar Datos Exactamente Así Pero Asumo Asumo La responsabilidad Que me otorgas Y con mucho gusto Así lo haré Mira Adavante Adams ¡Ah! Adavante Adams O sea Gran dupla En la vida real Gran dupla En el mar Respire La neta Sí respire Bien Siento que si no anotaba Se me escapaba El partido Pero bien ¿Ya estás autochado? Y ahora Siento la necesidad De ir por dos No sé Qué tan buena idea sea Pero Damante Adams Con Damante Tienes una ventaja Es que Y hablando del partido Ajá Ahí sí creo que Tiene la ventaja Prín O sea Porque se juega Lambo Field No sé que no hay gente Pero es Lambo Field O sea Pesa Lambo Field Pero creo que a Brindy O sea Hoy le preguntaron Y decía Es de los estadios Más cool para jugar Por la historia Por lo que significa Es de los estadios O sea Creo que en sí No hay nada Que no haya vestido En el lugar Pero La ventaja A la que me refería De Brady Es que Él tiene más armas O sea Tienes un jugador Bueno Pero Tienes Aaron Jones Incluso No sabes que van a Verde Pero Lazard es bueno Lazard es bueno Pero Un difference maker Un playmaker Alguien que Realmente te cause Problemas Es que El mismo Rogers Es ese jugador O sea Eso sí Pero Brady También es ese jugador Y Brady Tiene a Evans Brady Tiene a Tiene muchas más herramientas Al ataque Eso no lo niego Ni por poquito Y creo Que no Es válido O que no sería Inteligente Usar como punto De comparación O de medida El juego De la semana 6 Cuando San Pavel Le pasó por Ese Macri Esos equipos Ya cambiaron Completamente Ese Tom Brady Se equivocaba Ese Tom Brady Todavía lanzaba Muchas intercepciones Ese Aaron Rogers Todavía no Acababa de entender ¡Ah! ¡Te la comiste! ¿Qué? No Ay, qué divertido Pero Entonces Estaba escuchando Entonces Yo sí creo Que Tom Brady O sea Cuando Tom Brady Pareciera que tiene Un switch Cuando Cuando está en el playoff O sea Y cuando El año pasado ¡Qué! ¡Sea! El año El año pasado No se lo vi Este año Sí se lo veo Y cuando está así Aaron Rogers Puede ser Quizá el coreback Más talentoso Que juega en la NFL Lo creo Lo creo Lo creo totalmente No creo que puedan Freñar a Brady ¿Viene esta jugada a Pit? Estoy aquí ¡Viene esta jugada a Pit! Estoy atento a que corto ¡Sí entró! ¿Cómo entró? ¡Brady es Dios, Pedro! ¡Brady es the coach! Estaría muy triste Si no te la... ¡Ay! ¿Por qué? Son dos touchdowns ¡Vas ganando! ¡Aplástame! Estamos bien Estamos bien Ya perdimos uno Ya nos abandonó La producción ¿De qué hablas? ¿Dónde están tus aficionados? Por eso somos Team Pete ¡Ah! Por eso somos Team Pete Porque yo sé que Nunca nos van a abandonar Está bien Muy bien muchachos Muchas gracias por no decir Bueno Uff Se quedaron dos de cuatro Realmente Realmente sí Uy Terrible patada Terrible Ahora te traicionan a ti Bueno, no No estuvo mal No estuvo mal Creí que iba a estar perro Oye, está bonito Supongo que el Super Bowl Por la hora en la que va a ser Así va a estar el cielo ¿No? Por lo menos el primer tiempo Sí, se ve bonito Sí, está padre Y yo sí pienso obviamente Que no Ojalá no lluega Porque Sería interesante Porque el Super Bowl lluega Se vuelve épico Es un factor A mí me gusta Es un factor La gente hace todo más épico El escenario Se vuelve más épico Los besos Los chokes Totalmente todo ¿Estás de acuerdo? El drama es bajo la lluvia Sí, tiene que ser Vamos con Winfield Maravilloso Winfield ¡Davante! ¡No! ¡Agárrala! ¿De verdad crees que atacar a mi lado Iba a ser una buena idea? Es lo único que va a funcionar Por eso te digo que soy muy preocupado De que le anulen a Davante Adams Porque si lo hace Ya no existes Sí, está sin problemas ¿Qué te gusta más de Equinario San Brown? Equinibus O Valdez es que No lo has usado Es que es un medio No sé ¡Cobezas! ¡Intercepción! ¡Vámonos! Eso por ejemplo Es suerte que ya no son pobre ¿Suerte? ¡La matas! ¡Le pegó al casco! O sea, le pegó al casco O sea, si le hubiera agarrado Sí, güey, sí puede Confirmo Confirmo Las intercepciones de Bachovs No fueron suerte ¡Esta vez! El ridículo está dándole la espalda Confirmo, confirmo Confirmo Y siento que ya perdí el cabello Siento que se me ha escapado Aquí en el segundo cuarto ¿De qué hablas? ¡Hombre! ¿Qué? ¡Hombre! ¡Qué simple! Es Grom Pero ya tiene cuerpo de... Es enorme, ¿no? Lo pusieron como el dinero Y ya no corren nada Está prestísimo ¿Y solamente fue una llave? ¿Cuántos años tiene Grom? Grom tiene... Ha de tener 28, 29 Tiene 31 ¿Ya tiene 31? Tiene 31, pero... ¡Soyes generacionales! Pero esa edad no es para que te muevas con dolor de artritis No, esa es culpa del señor Madden No, no, no O sea, apenas en el juego con... ¡No! ¡Cállate! ¡Uy, uy, 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 uy! En el juego contra... Contra Norlands Le pedía permiso a las rodillas para moverles O sea, era muy, muy, muy triste el lugar No, pero Grom te ha tenido muy buenas jugadas No, ha sido un gran limón Y ni era ofensivo Bloquea muy bien Pero también ha tenido sus recepciones importantes En los dos partidos Siento que son más como The Brady Que consiente a su mascota ¿Me estás elaborando mascota? Graben esto, muchachos, por favor Nunca antes he escuchado Dios mío Bueno, le hice eso Pero toma ya, conforme Ahí está Sigue bloqueando Sigue bloqueando Por cierto, ¿viste qué jugada te conecté? Ya no voy a hablar Estaba hablando... Platícanos, platícanos algo, Pit Platícanos con el público Ya se bajaron del que, Pit Quiero saber si ya se bajaron del tipo Y checa ahí la información No, porque vas a sacarle una jugada a todo No, te espero Mientras haya tiempo no pasa nada Creo que ya no estamos en vivo A mí no me sale Qué buena onda, Pit Qué buena onda Siempre Toda la vida ¿Qué nos bajaron? Ah, mira, alguien dijo Yo pensé que iba a ganar de Rubens Yo pensé El pasado Sí, el pasado Pizza 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 Pizza, ¿cuál? ¡Ah! ¡Listo! Casi lo intercepto Uy, 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 Pits Uy, uy, uy ¿Viste que además casi lo intercepto? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Por qué? Dirían mis amigos de Café Tacuba Espérate, espérate, espérate ¡Ey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esa intercepción Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, equipo? Yo te tomé la jugada Sí, desventaja Si no te la jugas ahora ¿Cuándo vas a ser cobarde? ¿Cobarde? ¿Eres cobarde? ¿Eres cobarde? Siento que fuiste cobarde No sé Por tu formación Siento que fuiste cobarde Qué decepcionado, güey Es dar si fuiste cobarde Obviamente Si te la jugaste Obviamente Si te la jugaste ¡Bonito! ¡28! Cobardía Así 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 se ve la cobardía A los 14 puntos A los 14 puntos Nada de espectáculo Los fans no me importan Me importa nada más el resultado Es un ridículo Asqueroso Asqueroso Con este juego No, está bien Te inspiraba a más Kansas City Siempre hemos sabido Que eres Mahomes Deliver Y sentiría feo ganarle a Brady ¿Es por eso? No, o sea, no hubo que sea por eso Ya vamos a empezar con los pretextos Creo que el factor Brady se me impone O sea, veo el videojuego Brady Y digo No, no Es el GOAT de los videojuegos ¡Noooo! ¡Es el GOAT de los videojuegos! ¡Obrados! ¿Cuántos llevo? ¡Sí! ¿Cuántos llevo ya? ¿Tres? ¿Dos? Y con Aaron Brocher Está muy muy back No estás desprestigiando Te lo he dicho Sí, sí, sí No lo estoy Pero a ver Me hago Es que Sobre explotas al avante Creo que va por ahí Es que La neta No confíen en los otros O sea, no confíen Que los demás me van a ganar ¿Viste cuando iba con Bob Tonia? Ya lastimé a Fournette Bien Ya voy a jugar a eso Tenemos a Ronald Jones Ya voy a jugar a lastimarte Tenemos a Ronald Jones O sea Voy a ser de esos De esos Equipos Malas personas Que ya Tienes todo el tipo Tienes todo el tipo No, pero en serio No confío en mis otros receptores Moviendo la línea Y fíjate que no explotamos No ha estado Antonio todavía Ahí está No, ese es 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 Antonio Ahí lo tienes Pits Pits Ahí lo tienes Imagínate Antonio Brown Estuvo Según yo Diez Ocho Nueve años Nueve años Creo que Oh, qué buen baté Nueve años Con los Steelers Sí Y no llegó a final de conferencia Ajá Luego se va a los pads Y no dura nada Y ahora con Tampa Llega a mitad de temporada Y está a punto de llegar a su ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Un tipo que hace cinco meses Parecía que nunca iba a volver a jugar O sea, sí tiene que ver mucho Ah Con el equipo Y no tanto con el jugador Yo sí Yo sí lo creo O sea, y lo hemos dicho muchas veces No es lo mismo llegar del draft a un sistema Que te va a apoyar O que por lo menos va a explotar tus capacidades natas A otro que te va a obligar a meterte en un esquema En el cual no estás acostumbrado Sí O que simplemente no O sea Yo no creo que haya malos jugadores Simplemente hay malos esquemas Porque llegar a la NFL Esto es algo difícil que es O sea, menos del 1% De todos los jugadores colegiales Y que te van a usar ¿Cómo te van a usar? A ver Si me ayuda aquí la producción también Por favor Este ¿Tu medicina? Por favor ¿Tu medicina? Tu jarabe Ya te toca Vamos a darle Vamos a darle Para Para Pero Pero Vamos a 36-15 Sí, ya está muy triste Ponto Este no sería un partidazo No, esto sería muy triste Que llegara así Más por Roger, ¿sabes? O sea, yo pienso Aparte Él es muy expresivo Con sus ojos Y siento que sería muy pesado Ver todo el tiempo La historia La historia Sí creo que no le ha hecho justicia A este señor Muchas gracias Marquitos Marquitos Barrón Ustedes no saben La producción de primer nivel Que tenemos Aquí en Dice Pedro Soto Juega en FIFA Otro día mi hermano Con más calmita Ah, también ganamos También ganamos Sin problema Vamos a ver Eh ¿Qué más? ¿Creen que tenga Que si creen que en el medio tiempo Tendrán invitado a Maluma Baby Con la versión Yo sí creo Yo sí creo Yo sí creo Porque ha hecho dos colaboraciones Con The Weeknd Y siempre tienen que invitar a alguien Sí Siempre hay colaboraciones El pasado El pasado Ahora tú Cuéntanos No, ok Entonces Sí creo Sí lo veo muy viable Que Maluma Baby Puede estar presente En el Super Bowl A ver Si ya tuvimos A J Baldy Es lo que te iba a decir ¿Y ya tuvimos a Bad Bunny? O sea Obviamente se ve como el target Al que están Intentando Intentando Y Maluma Es como el otro gran Exculente De ese Este género Urbano No veo nada Escabellado Que ¡No me se va a rendir! ¡No me se va a rendir! ¡No me se va a rendir! ¡Y yo no sé taquear! ¡No me se va a rendir! Dios mío Si supieras la cantidad De fútbol que he tenido En mi vida Por hacer eso Sin saberme barrer ¡Círculos! Dice que sí ¿La ves? Ya se están coachando Es que ya está muy disparejo Esto Ya necesito ayer No, no Aaron Jones Creo que es la primera Es que lo usas No ocurre nada No, es que la vida Cero corrida O sea Yo por eso entiendo Que ahora la NFL Sea más espectacular Tú como aficionado Que te gusta Que lancen el balón O sea Cuando sales a jugar Tochito Pero no me vas a decir Que un acarreo De más de 30 yardas No es espectacular No es padre Pero tú cuando sales a jugar El clásico Tochito O que sales a lanzar pases No sabes saber Quien corre más padre O quien hace los 10 ¿Tú también? O sea Pero muy poco Es lo que más le gusta A la afición Y por eso Estamos en una época En la que la NFL Está alcanzando niveles De rating Y de audiencia Y de alcance Pero más que los 90s No lo sé No lo sé Yo creo que es la misma No es igual Pero es un O sea Similar al de la NBA No, la NBA Dominó los 90s Dominó los 90s Pero también pienso Que los 90s Tienen que tener mayor audiencia Y también tiene mucho que ver Con que ya se diversifica La audiencia Pero ahorita tenemos Una liga de videojuegos O sea Porque estos son Los partidos que pasan Que como el pasado Te lanzan 600 yardas Y 6 2-champs Y antes eso era como Wow Sería una vez Cada 100 años De acuerdo Y por eso los récords Que se han roto No Lanzando a mi lado Pedro Domínguez Eres una vergüenza O sea La única vez Que busqué a Davante Adams En esta serie Pues Dije que lo sobreexplotas Pero tú no me haces caso Es que quiero ganar Con Davante Adams A ver Pete En lo que Yo muevo el balón ¿No? Dos segundos Ah, me voy a Inca Este Platícale a la gente Cómo se puede inscribir Al torneo de Madrid Se pueden inscribir Con el código QR Que va a aparecer por ahí Pausa Pausa A ver Bueno, pero Inca No, no, no No es necesario la pose Solo Mira, se va a Inca Y ya Mira, mira Mira cómo se Inca Dígame Ahí está el código QR Ah, perfecto muchachos Tenemos aquí ¿De este lado? ¿Es de este lado? Sí, es de este lado El código QR En esta esquina Donde usted puede escanearlo Acá está Acá está Acá está Acá está el código QR Perfecto Acá está el código QR ¿Está el lado de Pete? ¿Está en mi lado? Está en tu lado Bueno, eso es algo que no sé Absolutamente nada De mi lado izquierdo Tiene usted el código QR Tiene el código QR Para que usted se pueda inscribir Al torneo de Madden Que va a estar espectacular Requisitos Que tengan Madden 21 Y obviamente Nos sigamos Que tengan el Playstation 4 Porque hace el Playstation 4 En la consola en la cual Estamos jugando Y ya Que vivan en México Que vivan en México Porque así si ganan El señor del Rubens Les compra su vuelo Y su traslado Van por ustedes al aeropuerto Y ya de esa forma Los trae a las instalaciones De Teba Azteca Para que puedan vivir con nosotros Claro que sí Lo que tú digas Claro que sí Eso me dijo la producción Todo por los fans Eso me dijo la producción Todo por los fans De la NFL En México Que tú cobraste muy bien Ahora Con el Ipro Tabola Deja tú Que cerraste un gran contrato La verdad es que De la que te ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Claro que salió! ¡Claro que salió! ¿Cómo? Es cierto Pues al parecer Nos está yendo mejor En el programa Sí, sí El programa de rollo Todos quieren más fama Todos quieren más fama Efectivamente Estuvieron aproximadamente 45 talentos De Teba Azteca 45 Hubo un periodo de eliminación De 27 días Los competidores Y el señor Gran aficionado Gran aficionado A los deportes Estuvo Olga Mariana Que le mandamos un fuerte abrazo También Estuvo Sofía Aragón Sofía Miera Del Super Bowl ¿No? Gran amiga Claro que sí Sofía Aragón Que ya se va a casar Así es Aficionada De la NFL Aficionada De la NFL Aficionada También le gusta la NFL Claro que sí Estuvo Cristal Silva Estuvo Cristal Silva También Reina de belleza ¿Y qué más estuvo? Andrea Sola Así es Y O sea Nos estuvimos bien representados Hubo dos de deportes Hubo dos de deportes Es correcto Y a todos les ganaste No otra vez Es cuando busco a Davante Adams O sea Pues déjame explotarlo Tres pases los intenté A otros jugadores Todo iba bien Y busco a Davante Adams Y me interesa Es que justo buscas El jugador que tengo Yo seleccionado Ese es el problema No has aprendido Ya La producción Modificó este No querían verme ganar Dos meses No querían verme ganar No me quieren ver ganar Se dice por ahí Que el 6 de febrero Reversa De Rubens ¿El 6 de febrero? ¿Qué dices? Que el día antes del Super Bowl ¿Y eso? ¿Qué vayas a hacer? El 6 de febrero ¿Pero a quién? ¿Ah, ya? ¿FMX? ¿Ya está muy bien ¿Esa etapa? No, yo ahora serenado Siempre es bonito ¿Cuál es la etapa? Es la etapa ¿Cómo nombrarías la etapa? Ok Bueno, entonces ¿Cuál es la sorpresa Del 6 de febrero? No tengo ni idea Yo tengo una voz El 6 de febrero Yo no voy a estar aquí No es mía, ¿no? No, no, está claro ¿Y vamos a llegar bien Al Super Bowl? No, pero a ver Por Zoom, señor Por streaming No estoy diciendo marca Por favor Oye, según el 19 ¿No me están distraiendo? ¿Hay una moda por streaming? No, no, no ¿No se ha visto que no? Sí, sí, sí O sea, yo no he sido invitado Para una voz No, pero obviamente Los novios están presentes ¿No? Y el resto de De los invitados Lo disfrutan por Por su Y te vistes de smoking Y todo Pero de la cintura para arriba Y si te llegas a levantar En una edad ¡Ey! Para la tarea de no levantarme ¿No? Y pasan esos Incidentes Que se hacen virales En redes sociales No sé a quién le pase No sé qué Medios Yo en esta pandemia Me he echado O sea, he visto ¿Has visto de todo? Sí, sí, sí Y de la industria Y de la industria De la comunicación Deportiva ¡Golpackers! ¡Ajú! Por fin se me hizo justicia Te la regresé El gordito no me va a alcanzar ¡No, no! ¡No me alcanzó! Este gordito tan... ¡No! Ese gordito se me va a alcanzar De verdad O sea, te podría decir Que incluso O sea, que... Ese es del tamaño De Brokowski Creo que Ya había que darle un chancecito A Pedro Rodríguez ¿Ese es tan leco? Sí, la verdad Sí, se te agradece Estábamos en la boda Por el streaming Está más interesante Conocer tu protocolo De la boda del streaming Que el partido A distancia no tiene mal Ahora, la otra Que he escuchado Es que se pide Una prueba de COVID Para poder ir a la boda Si estás negativo ¿Y quién apaga? Cada invitado Bueno, he escuchado Este es un canal La boda más cara del mundo Imagínate Igual el COVID Pero no regalo ¿No? Pero aparte ¿Cómo lo haces? Porque luego tardan Tres días En darte el resultado ¿No? Pues tres días antes Y después de que te hacen La prueba Te vas a... Claro Oh, buena recepción Oye Pedro Tienes otros receptores ¡Qué bueno! No sabía El segundo Yo solo podía jugar Con Davante Si no busco a Davante Si no busco a Davante Avanzo Cinco intercepciones Eso no va a pasar O sea, antes lo banquean Antes lo banquean A dejarte el antecedimiento ¿Crees que va a jugar Jordan Love La final de conferencia? Puede lanzar 10 intercepciones Ni siquiera Jordan Love No, no Eso ya Tienes ridículo O sea, esto no depende de mí A ver, tráganme al que sigue Por favor Este muchacho Esto no depende de mí Esto no depende de mí O sea A mí me corresponde lanzar Y pasar Hacer la recepción Y echarme a correr Ya no depende de mí Si sabes que tienes que picarle cuadrón Para mantener el balón Pero lo hice Y ya no dependía de mí Que fuera un débil un chole ¿Lo vas a blitzear ¿O qué vas a hacer? Ya no voy a hacer Ya no sé ni qué lancé Lo voy a poner en piloto auto Qué chillón eres Qué mal competidor Papá, control Voy a apagar Vamos a salirnos De la partida El típico Ha abandonado La pérdida Juego Y yo decido Es como el niño del balón Cuando se arde O se enoja Y ya nadie pudo O se compran un balón Y ya No sé Pero si en ese momento No hay dónde comprar un balón Yo voy a empezar Con mi mamá Bueno, entonces A Gronk Entonces Sí va a haber cantada El 6 de febrero No sé ¿Qué va a haber El 6 de febrero? Sí Ah, bueno Si el señor productor Lo dice O sea Ya te organizaron Ya te promovieron Ya te promovieron Fíjese Porque ganaste O sea Todo esto Lo que hicimos De Todos que eran más fama No fue nada más de gratis Fue porque De Rubéns ganó De Rubéns ganó el concurso musical Es debido a su premio ¿Debido a mi premio? Por lo más Bueno, ahora Si me dan la oportunidad De cantar el himno nacional Previo al Super Bowl Yo feliz de la vida Lo voy a proponer A los productores A los productores Que sucede que están aquí ¿Quién va a cantar el himno nacional este año? Ah, ya lo anunciaron Pero la verdad No los conocían Yo tampoco O sea, sí Sí me lo anuncio O sea, estaría bueno Que mientras En Tampa Bay Cantan su himno Que nosotros ¡Oh! ¡Antonio Brown! O sea, ya tenemos Que acá en México Mientras está en la ceremonia De Estados Unidos Acá Tú cantaras El himno de nosotros ¿El mexicano? Sí, sí, sí En el foro del ritual Estaría interesante Estaría interesante No lo haré Pero está bien Pero sin regarla ¿No? Por favor Invitamos a todos Ese Ese Completo El himno nacional Las Los párrafos Extras Y todo Guerra Guerra Sin tregua Al que intente Espérate ¡No! ¡Brady! ¡Corre! ¡Brady! Es una lenteja Una lenteja De verdad Dos puntos Llega Llega Mike Llega Mike Llega Mike Llega Mike Un punto ¿Y viste cómo llegó? Reventándose la brilla Dos puntitos Jasmine Silvan Jasmine Soledad Jasmine Oye Hoy estaba haciendo Hiciste una nota hace poco De Máquina de los sueños Ajá ¿Qué Super Bowl escogiste? El El ¿Lo puedo creer? Sí El Super Bowl 36 Ok ¿Y quién cantó en el medio tiempo de ese Super Bowl? Y ¿Quién cantó en el medio nacional? Según yo Mariah Carey Mariah Carey cantó en el medio nacional Estoy casi seguro No No está mal el nivel En el nivel internacional Yo escogí el del 89 Que fue el del 89 Que fue el de San Francisco Contra Cincinnati Muy bueno La última en serie Es que iba el cuarto Joku 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 Billy Joe Billy Joe Billy Joe ¿Él fue el medio tiempo? No, no, el delino nacional Billy Billy Joe ¿Y el medio tiempo? El medio tiempo La verdad es que no fue relevante Era cuando se mezclaban seis Sí Ah, sí Es que realmente empezó a ser La neta Antes y después de Michael Jackson Claro Que si no estoy mal Fue en el 93 Sí Antes de eso era como que Como que se ponían de acuerdo Las bandas de la Universidad de California Exacto Era un buen show, ¿no? Pero no es lo que hoy por hoy conocemos Pero sí El artista encargado del himno nacional Se ha ido de calle No, a ver Tuvimos a Pink hace poco Antes tuvimos a Lady Gaga No, claro que han sido grandes selecciones Este año Igual el canto espectacular No lo había escuchado O sea, yo la ninguneas Yo no dudo que cante espectacular Por algo es artista Y por algo Por algo le pagan por cantar No, 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 Dios mío No sé Pero de ahí a que sea O sea, es el Super Bowl, ¿no? No es la ceremonia de sexto año No me puedes, Pip ¡Punchdown! Yo creo que no, pero Se va a hacer el esfuerzo Qué paliza O sea, ahorita mi meta Es que no me gane por el doble Y lo estoy haciendo ¿En serio? O sea, y estoy Y solo estoy a dos puntos De perder esa meta Mi querida Estefi dice Yo sirvié ese programa Todos Quieren Fama Mi querida Estefi es todo muy bueno Ustedfi es tu fan, ¿eh? Sí, es fan número uno Fan número uno Nos pregunta aquí Armando Araujo Como cuánto cuesta el juego de NFL Como cuánto cuesta a ti Ahorita ya debe estar Debe estar en descuento, ¿no? Porque como ya va a acabar Debe estar en descuento Porque ya va a acabar la temporada Así es que no son 1.200 Es menos Debe estar a pros en 900 Como 900 bolobanes Pero está padre Porque cuando llega la obsesión No te cambia la agencia libre Pero te actualiza el nivel De los jugadores O sea Como van a cerrar Así te los actualiza Y tú puedes descargar Esa lo que yo hacía La generación del próximo draft En caso de que decías Jugar el modo franquicia Tú puedes descargar el archivo Te caen los jugadores Y ya te puedes hacer el draft Con el equipo que escogas O sea, la próxima O sea, en este Madden Tú puedes descargar La generación que trae Trevor Lawrence Que trae el resto de Fields Etcétera, etcétera Entonces ya está Me encanta el J Fields Está más completo Porque nosotros tenemos un J Fields Está en promoción 686 686 686, 686 varos Mis hermanos Llame ya Llame ya Yo creo que vale la pena Yo creo que vale la pena La neta El señor de Rubens Picha Porque como no Todos quieren fama Hay para 20 Maddens Este Si doblo El resultado O sea, si le gano por el doble A Pedro Están de cumplir Pero tiene que regalar Un par de Maddens Están de cumplir No Sobre la gente No Neta Claro Por supuesto que sí Esto va por el público Pero yo gané Claro que sí Entonces Pero no Me ganaste por un touchdown Pero tendrías que pagar Primero tú Porque tú perdiste Primero Aparte A mí no me cayó El bono de todos Todos ¿Quién más? O sea, ese es el punto Y aparte No, no, no Porque tú eres compartido Con la audiencia Y te importa Que todos puedan jugar más No desvíes la atención Estás perdiendo 2342 Me falta un punto Para 20 Bueno, sí Dos para duplicar Pero para 20 No falta O sea Cualquier anotación Te pone Me pone del otro lado Pips Mira nada más Antonio Sentí como que la pila Se estaba acabando No Eres un ridículo Eres toda la pila Sentí Dije Sentí Dije Que ejecutes Este tipo de artimañas Uy, se ve en la luz Me parece Se apagó Me parece En verdad Lamentable La verdad Sentí que perdí Un partido muy rápido Fíjame Al segundo cuarto No sé qué te pasó Venías muy alzado Y yo guardé secretos Y se te acabaron Un partido Ahora sí tengo duda ¿El torneo de Madden Va a ser a un juego O va a ser a dos de tres? A un juego Va a ser a un juego Sí, porque hay mucha gente Que se va a inscribir O sea El cupo es limitado Tenemos Solo un juego 1500 1500 Y la suscripción No, ya dije Que yo iba a conseguir Más de 1500 Bueno El señor se peleará Con la producción Ya dije Así que todos Inscríbanse Y si no Yo ya dije Bueno Hay 1500 cupos Entonces Imagínate Que juegas dos de tres Con 1500 Perdón No va No Tiene eterno Tiene que ser rápido A una partida Y tenemos poco tiempo Para ir avanzando Sí, sí Aparte de poco tiempo Ahora Esta es en la conferencia Donde Digamos Van a estar El grueso de la audiencia En el Donde van a estar Los conductores de azteca No sé cómo Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Dale que me importaba Mis chips están en la final Ahí te veo Ahí te veo En el Super Bowl Te voy al Super Bowl Contra Tom Brady Contra el 4-2 Y si no gano Y ahora sí De unos cuantos Madres Lo diría Pero tú perdiste Primero O sea Eso Eso no cambia nada Pero yo dije Si duplicábamos El resultado Bueno Acabado 50 puntos Ya no tuvo el de campo Ya no es un pista O sea Si estás aceptando ¿Estás aceptando? No, no, no Estoy en rango ¿Chipateas, por favor? Estoy comiendo papitas ¿Chipateas? Vamos a mandar los saludos Hasta Campeche También de Aguascalientes Los saludos En Michoacán En Mazatlán En Chicabagua En Tijuana En Tijuana Ah, también En J Aquí está el Tijuana En Tijuana Puebla 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 Los camoteros Pueblanos 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 Ciudad Universitaria Al Kraken De Mazatlán En Francia Nos están viendo En Francia ¿Ya fuiste? Asecas de la Ura No, no he podido ir Pero lo que se ve Se ve Nos están viendo Desde Francia Este es de Monterrey ¿Cuál campus? Santa Fe Campus Santa Fe Campus M Campus Estados México Campus Toluca Un saludo En el Ecuador Ecuador ¿Qué hora serán Los amigos de Anahuac? Ah, el Anahuac Sur Alma Mater Un fuerte abrazo a todos Alma Mater ¿Qué? ¿Tú no tienes Alma Mater? Yo soy Estudiante del mundo Así como los ridículos Que subió de Instagram Por el ciudadano del mundo Porque le hago por todos lados Hay varios Estudiante del mundo Wow Qué globalizado O sea Tienes una carrera técnica No, no No es cierto No es cierto A ver Está Está muy divertida Esta tarde ¿Qué estás tomando de Ro? Papitas ¿También lo estás tomando? No, entonces Sí estás tomando Bueno ¿Entonces Pete Vas a pagar Maddox? Tiene que acabar el partido Ok Déjame que acabe Y ahí vamos Si pierdo No Es el primer pase Tampa Búfalo La final de Super Bowl No, no Tampa Búfalo No, no, no No, la final de Super Bowl Tiene que ser Tampa Bay Contra Yo pronostiqué Tampa B Contra Kansas Sí Y según lo que jugamos hoy Así será Tampa B Contra Kansas Así será ¿Estás seguro? No Si estuviera seguro Ya hubiera apostado Todo lo que tengo Aquí hay fans de los Bills Yo creo Hoy por hoy De los Packers Hoy Pero hoy por hoy El tema es que se han ido diluyendo Después de que Aaron Rodgers No ha ganado nada Entonces Y los Bills Hoy por hoy Están saliendo de las coladeras Como tú de Tampa Bay Que saliste de Ya Yo le voy Desde la época de Yo soy patriota De toda la vida Warren Sack Gran jugador Es patriota Cumpliando Gran jugador Y aparte Trashtoker Trashtoker Como Philip Rivers Cómo se le va a extrañar Que sea un jugador Philip Philip Eso sí es un punto Ya la gente Ahora ya le va a los jugadores No a los equipos Y creo que Eso es cierto Pero todo está mal Por la mercadotecnia Que se les genera alrededor Y no está mal Uy tenías a Davante solo Pero me intercepta Y aquí vea No, no Le tengo miedo a Davante Maldito Me ha traicionado Creo que ya Va a estar muy imposible Muy imposible Muy imposible Que me ganes No, no, no No, no Que me doble 9 puntos Nada más necesito No, pues con Más de 8 chavos En 50 segundos No creo que hagas No, no va a alcanzar Está bien Te está salvando Entonces Sí Evitar los malos Así me duplicas Y me duplicas Deja lo que está tomando papita Una vez tiene un humor muy viejo Muchachos Pero es con cariño A este partido No se parece a nada Con razón Lo dejaron Primero El Pride también saludo Debimos haberlo para ganar Así igual Creo que lo hubiera ganado En este partido Creo que no voy a ganar Este segundo No lo sé Ah, ya quemando time out Voy a hacer el esfuerzo Que en 40 segundos Estoy a cuánto? De hacerlo más digno Estoy a 21 puntos Entonces En 40 segundos Voy a hacer lo que se pueda Competidor Competidor nato Nato, feroz Buena ventura Oye, oye Si me dejas 30 segundos Si yo te completo Este primero y 10 Se acabó Ya se acabó Entonces ¿Para qué estás peleando? Te digo que soy competidor Nato Vamos Bueno, un juego estuvo muy parejo Y el otro estuvo muy parejo Ojalá Este juego no se parezca No creo que se parezca Me imagino un partido Aaron Rodgers O sea Aaron Rodgers Ha lanzado Si no estoy mal Si no estoy mal Ha lanzado 8 intercepciones En los últimos 2 años Yo salgo No, Aaron Rodgers Ok No me imagino que Aaron Rodgers lance 5 En un partido Con el mejor deseo Lo veo difícil Entonces Este juego No creo que se parezca En la realidad Le daré una disculpa Aquí fallé yo Ahora ¿Crees que 35 segundos Puedas ejecutar algo interesante? Pues igual No sé si 3 ¿Quieres apostar? 1 1 ¿Apostamos? ¿Y apostamos? ¿Por qué quieres apostar? Porque para hacerlo interesante ¿No? 2 Madden 2 Madden ¿Por qué no apostamos eso en el partido pasado? Ah, por Dios ¿Tienes miedo? ¿Por qué no apostamos eso en tu Hail Mary? ¿A que me convertías en Hail Mary? Pues te tardaste hermano A mí se me acaba de ocurrir ¡Gavante! ¡Gavante! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Meta! Y casi me interesa Es que Es que es imposible Que no ganes un balón 50-50 Ah, no, no De acuerdo Davante Davante es una locura O sea, debería poder ganar esos balones Al enlazar ¿Por qué no usas? 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 Tu último tiempo fuera ¿Por qué no usas? Que la vante a la luz 50, qué bonito ser el 50 Me gusta Toma el foto Toma el foto Toma el foto No lo puedo escuchar No lo puedo escuchar Toma el foto Uy, se va la luz Apagón Casualmente Toma el screenshot Apagón Pero todo está grabado No pasa nada Sí, no, no Quedará para la posteridad Oh, papá ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! Ah, casi Nueve segunditos Me fallan demasiado Segunda y diez Yo estoy haciendo mi parte Yo les estoy haciendo jugar Ellos me están fallando Los pongo a competir Eso puede Mira, mira, mira mi formación Mira más la cobertura que te ando manejando El rey del Hail Mary ¿Verdad? ¡No segundos, Pete! Es el rey del Hail Mary ¡Otro Hail Mary! ¡No! ¡Atácame, blitzea! ¡No te voy! ¡Eso es cobarde! ¡Vas ganando! ¡Vas ganando por veintiún putos! ¡Eso es cobarde! ¡Policear! ¡Eso es loco! ¡Vas ganando por veintiún putos! ¡Vas ganando por veintiún putos! ¡Aviéntame el blitz! ¡Órale! ¡Ah! Trips, el lado derecho Lazard, Skandrick, Skandrick y Tonian Se nos acaba el tiempo, si no jugaríamos al Super Bowl Sí, 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 sí Pero muchas gracias por haber estado con nosotros, muchachos ¿Otro? ¡No! ¡No, la próxima! ¡No, la próxima! ¡Que sigas jugando! ¿A qué hora, la próxima, la próxima, la próxima, ¿cuándo? ¡Misma hora, mismo canal! ¡Misma hora, mismo canal! Tendremos otra reta de Madre para que la disfruten junto con nosotros Y bueno, pues Le invitamos a Luis ¿No? ¿No? ¿No lo invitamos? ¿No lo invitamos? ¿No lo invitamos? ¿No lo invitamos? ¿Anda bien lanzado? ¿Sí? Pues dice que juega Dice que juega Dice que juega Dice que juega Y que esto piense en el mundo del mar El 21 No se va No se va Vamos a pensar Si lo invitamos Vamos a ver Vamos a ver Pero bueno Muchas suscríbanse Recuerda a las dos estipos Las bases Entonces Un grupo de mil quinientas personas Son las que van a poder participar Se acaban de abrir las inscripciones Entonces corran a hacerlo Porque obviamente Los premios hacen este torneo Mucho más atractivo Van a poder estar con nosotros En la transmisión del Super Bowl 55 Si están fuera de la Ciudad de México No se preocupen El señor de Rubens Con lo que ganó del concurso Pichamos Todos tienen más fama El picha, el viaje El vuelo Va por ustedes al aeropuerto Va a haber una consola De última generación Va a haber Va a haber muchas recompensas Entonces Estén al pendiente Inscríbanse Lo más importante Primero aparte en su cupo Y ya después Se encargan de ponerse a practicar De acuerdo Permíteme tomarle foto a eso Uy, se va la luz No estuviste mal Se va la luz No estuviste mal No, solo me interceptaron 5 veces O sea, el tema fueron las intercepciones Pero las hasta en 456 Ya no las Más que 4 Lo puedes hacer O sea, el tema fueron que me interceptaron 5 veces Que según yo Es malo que te intercepte Un poco malo No lo sé No mucho Pero un poco Un poco Pero bueno Pues ahí están muchos Ya están las bases de PIT Inscríbanse en la página Y en el código QR En las redes sociales De Azteca Esports De Azteca Deportes En todas las plataformas Facebook, Instagram, Twitter Vamos a estarlo poniendo La página por supuesto AztecaDeportes.com Y en protagonistas También vamos a irles dando anuncios El podcast entre semana El Facebook Live También entre semana El Facebook Live Acabando las finales de conferencia Este próximo domingo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!